Se sumaron dos líneas a la cantidad ya que tiene JetSmart en la Argentina para conectar justamente Argentina con Brasil. Estamos hablando de Curitiba y Porto Alegre. Estuvimos en la presentación de estas dos líneas y hablamos con Estuardo Ortiz, que es fundador y CEO de JetSmart. Estuardo, ¿qué significan entonces estas nuevas rutas que JetSmart está presentando para la Argentina? Bueno, es una excelente muestra de que JetSmart está en una etapa muy importante de crecimiento y la expansión de estas dos rutas nuevas de Buenos Aires, Curitiba y Buenos Aires, Porto Alegre, que están a la venta a partir del día de hoy para empezar a operar en julio. Es una muestra más. JetSmart ya ofrece 10 rutas internacionales en la Argentina, sumada a las 14 domésticas que operan. ¿Y cuál es la inversión? ¿Qué significan estas dos nuevas rutas? Bueno, la inversión tanto en el movimiento de personas, de capital, de las aeronaves y creo que lo más importante es la conectividad. Volver a llevar a estas rutas precios bajos creo que va a traer una estimulación de mercado importante, turismo hacia la Argentina y con el turismo vienen divisas. Así que creo que es un proyecto muy bueno para JetSmart, pero también muy bueno para el país. ¿Y cuáles son los planes que tiene JetSmart para la Argentina a futuro? Hoy son dos rutas nuevas. Ya han inaugurado otras también domésticas. ¿Qué es lo que están pensando como plan de negocio? Mira, yo creo que la Argentina en este año para nosotros ha sido muy importante, muy positivo. Sumada a estas dos nuevas rutas, recientemente también lanzamos el aeroparque Montevideo, una ruta que sabemos la importancia histórica que ha tenido para unir a estas dos capitales. Y viendo muy de cerca cómo va desarrollándose todo el país, ¿verdad? Todo el aspecto tanto económico como también el aspecto regulatorio de aviación que está en etapa de revisión. Creo que eso es fundamental para las decisiones de crecimiento de JetSmart en la Argentina. La revisión del código aeronáutico, por ejemplo, la incorporación de más rutas, esta firma del acuerdo de entendimiento de Brasil y Argentina, la Argentina con Perú. Yo creo que es una etapa muy interesante para la aviación de Argentina y vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona y cómo concluye. Y creo que eso va a determinar la velocidad de crecimiento que le daremos al país. ¿Por qué JetSmart pudo permanecer en la Argentina? Hay otras low cost que cuando se terminó el periodo del gobierno de Macri se fueron de la Argentina, ¿no? ¿Qué ventaja tuvieron ustedes para poder sobrevivir? Mira, yo creo que varias cosas. Primero, creo que hay un tema de fondo y es que la Argentina sigue siendo un país con un potencial muy importante. Nosotros nunca hemos pensado en sacarle pasajeros a aerolíneas u otra línea aérea, sino más bien hacer que los argentinos vuelen más. Imagínate que la Argentina tiene solamente 0.4 viajes per cápita. Chile tiene 1.1. Es casi tres veces. Entonces, la gente pudiera viajar en vez de en bus, pasarse un día metido en un bus, pues estar hora y media en un avión. De manera rápida, segura, eficiente. Yo creo que ese es el contexto de fondo al final. La conectividad trae crecimiento económico, trae que las comunidades se acerquen. Y eso sigue existiendo hoy, en 2024, como ha existido en 2019 cuando empezamos. Ahora, es cierto lo que vos decís, pero también que el poder adquisitivo del argentino se fue diluyendo a lo largo de todo este tiempo y no tiene una perspectiva de mejora o de una mejora muy grande en el corto plazo, ¿no? Con lo cual, el porcentaje que vos estás planteando podría quedarse estanco durante un periodo. Sí, mira, yo creo que indudablemente la variabilidad económica y macroeconómica del país es muy importante. Pero tampoco creo que necesitamos que se triplique el mercado. Estoy hablando que si logramos que sean 10, 15%, porque pasó de 0.4 a 0.5, ya es un avance muy importante. Así que al momento hemos visto demanda por viajar, tanto doméstico como internacional, traiendo turismo a la Argentina, pero también al argentino volando. Así que al momento pareciera ser que el sector sigue en un momento bueno y mi expectativa para el resto del año es que debería seguir igual o quizá un poco mejor. Tú decías que el sistema de JetSmart es claro, ¿no? Frente a otras low cost. Contanos, ¿qué es lo que plantea? Mira, yo creo que un aspecto clave de lo que hablamos es que el modelo ultra low cost está comprobado, está aprobado, ya venimos operando hace más de 7 años, ya hemos llevado más de 30 millones de pasajeros. La combinación entre una flota nueva a precios bajos, donde el cliente escoge qué quiere llevar o no llevar, se equipa, que asiento, lo que fuera. Con una regulación amigable nos ha llevado a ganar premio a la mejor low cost de Sudamérica. Entonces yo creo que el modelo funciona, a la gente le gusta, y como hablamos, muy simple al final. Gracias, Estuardo. Un gusto, muchas gracias. Bueno, era la palabra de Estuardo Ortiz, que presentó estas dos nuevas rutas a la Argentina, de la Argentina a Brasil, los destinos son Curitiba y Porto Alegre. Interesante lo que hablaron, ¿no? Porque salen con un precio de aproximadamente 165.000 pesos, una de las rutas, el regreso es a un costo menor de aproximadamente 115.000 pesos. Esto es justamente por, miren, y hablábamos con Taranto del tema, ¿no? La carga impositiva, ellos están justamente planteando que la carga impositiva en Brasil es menor. Y, sí,